El miedo a la libertad puede manifestarse como un temor al amor incondicional y a relaciones sin conflictos. Parece de locos, pero es verdad. Algunas personas están tan acostumbradas al conflicto emocional que lo buscan como una forma de validar su identidad y reafirmar aquello que creen de sí mismas. Sin embargo, esto puede impedirles experimentar relaciones saludables y auténticas. No serás tú una de esas personas. Por ejemplo, consideremos a Juan, quien ha crecido en un entorno familiar donde el conflicto era una constante. Como resultado, ha internalizado la idea de que el amor está asociado al drama y a la intensidad emocional. Cuando está en una relación estable y tranquila con María, Juan comienza a sentirse incómodo y ansioso. Se siente más seguro cuando hay conflicto, ya que le da una sensación de familiaridad y control. ¿Te acuerdas de ese refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? En este caso, el miedo de Juan a la libertad emocional lo lleva a buscar el conflicto como una forma de validar su identidad y sentirse seguro en una relación conflictiva. ¿Por qué seguro? Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, este patrón de comportamiento puede obstaculizar su capacidad para experimentar una conexión auténtica y saludable con María. Para superar este miedo a la libertad y al conflicto emocional, Juan necesita trabajar en su autoconciencia y reconocer cómo sus experiencias pasadas están influyendo en su forma de relacionarse ahora en el presente. Esto puede implicar explorar sus creencias subyacentes, inconscientes sobre el amor y aprender a sentirse cómodo en relaciones que son tranquilas y pacíficas. Al enfrentar este miedo y trabajar en su desarrollo personal, Juan puede abrirse a la posibilidad de experimentar relaciones más saludables y auténticas, basadas en el amor incondicional y la libertad emocional, y esto le permitirá establecer una conexión más profunda y significativa con su pareja María y experimentar así una mayor satisfacción en su vida amorosa. Gracias. 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 Gracias.